Una lesión en el cuello casi deja a Leao Butrón fuera del cotejo ante Sporting Cristal. El golpe sufrido ante Sporting Huancayo fue tan fuerte que ni el propio portero creyó estar ante los rimenses. En la vida de Leao, los consejos y enseñanzas de Julio César Valerio dejaron huella. Por eso, el arguero nunca debe decir no puedo. De todos he aprendido algo y sigo aprendiendo hasta ahora, pero sí ciertamente el que me dejó más fue Julio, que para descanse, porque yo recién salía, él fue el que movió todo para que yo subiera el cristal. Entonces siempre lo recuerdo, siempre lo recuerdo. Difícil recordarse en pleno partido, pero sí me acuerdo mucho de él y he aprendido muchas cosas de él. Seguro he aprendido más cosas de él que de otras. Yo no juego tenis, yo juego fútbol y me debo, cada uno de alguna manera tiene algo que ver con el otro. Yo me siento parte de este grupo y bueno, algunas veces me toca jugar bien, así como le ha tocado a Rinaldo hacerlo, así como le ha tocado a Aguiar, le ha tocado a Godoy, le ha tocado a Rioja. Todos tenemos algún partido importante y la cosa es que todos podemos contribuir con eso. ¿Qué es lo que te impulsa, te tiene ahí siendo protagonista? Sí, cuando juego, estoy en pleno juego, cuando termine el partido, me siento muy contento de hacer lo que me gusta. Ciertamente estoy ya en los últimos años de carrera, pero entonces con mucha más razón tengo que disfrutarlo. ¿Te da nostalgia pensar que vas a dejar? Ya estoy preparado, ya estoy consciente de lo que viene, por eso que disfruto al máximo y cuando tenga quien me mire, es parte del fútbol, es parte de la vida. Finalmente, Leo, ¿te quisiera decir en tu mejor momento antes que el fútbol te retire? Sí, lógicamente, pero yo he tenido buenos momentos también en Melgar, creo que inclusive ha sido mejor que este. En San Martín también he tenido buenos momentos, lo que pasa es que siempre la alianza resalta mucho más y espero seguir mejorando. No puedo estar quieto o pasivo cuando en estos momentos la alianza necesita que todo esté bien para lograr el objetivo. Cada uno tiene su punto de vista sobre los juegos. Nosotros siempre preferimos ganar, ganar. Algunas veces se juega bonito, como lo hemos hecho nosotros, segundo tiempo con Cantolao, partido contra Rosario. Muchos pasajes han sido muy buenos para nosotros. Y otra vez nos ha tocado ganar sin jugar bien. Yo no creo que haya ningún equipo en este año de fútbol peruano que esté por encima de los demás. A la hora de salir hace unos tiempos nos juntamos ahí los jugadores, después de las indicaciones del técnico. Y dijimos que teníamos que sumarle que teníamos que defender. Teníamos idea de que el partido iba a ser así hace unos tiempos. Y fue así. No pensábamos que nos acercamos a nuestro arco. Pensábamos que teníamos un poquito más de balón, pero no lo tuvimos. ¡George! ¡George! ¡George!